Gracias por venir nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre piedras naturales y piedras artificiales japonesas para afilado. Aquí tenemos una piedra de cerámica artificial, aquí tenemos una piedra natural de afilado. Bueno, al igual que toda herramienta necesita mantenimiento, las piedras de afilado no iban a ser la excepción. Por ende, cada piedra natural y cada piedra de cerámica es muy recomendable que con el paso del tiempo comprar aparte una anagura referente al grano de piedra que tenemos. ¿Qué es la anagura? Es una piedra que va a ayudar a mantener nuestra piedra plana y a la misma vez va a crear lo que se conoce como lechada. ¿Qué es la lechada? Es el líquido que suelta al momento en que estamos afilados, un líquido muchas veces oscuro, depende también mucho del color de la piedra. Este líquido está compuesto de abrasivo, lo que nos permite afilar nuestro cuchillo. Sin este abrasivo sería muy difícil conseguir un buen filo para no entrarán. Pero, ¿cuál es mejor? ¿Si la piedra de afilar natural o la piedra de cerámica o la artificial? Bueno, por temas de costo es recomendable comprar una piedra de agua de cerámica porque esta está hecha a partir de diferentes tipos de gravillas y nos va a dar la sensación de que estamos afilando como una piedra natural. En cambio, las piedras naturales son extraídas de montaña de Japón. Como ya sabrán, el tema de los japoneses tratan de hacerlo todo de manera artesanal, todo hecho al 100% con sus manos. Por ende, van a tener un costo mucho más elevado. En relación a precios, bueno, depende del número de grano, del número de marca. Las piedras sintéticas se clasifican por número, como lo pueden ver. Esta es una piedra mixta de 3.800.000 y las piedras naturales se clasifican por nivel. Esta es una piedra de nivel medio, o sea, estamos hablando más o menos de un grano entre 5.000 y 6.000. Esta es una piedra yaxel. Esta es una piedra a ototamba. A ototamba aquí otro. Por lo general, las piedras naturales tienen un nombre bien largo. Se le añade el nombre de la cueva, el nombre de la prefectura, el nombre de la ciudad. Y bueno, espero que este video sea un poco constructivo. No soy profesional, pero trato de compartirlo de la mejor manera. Y ya saben, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en un nuevo video.